La reina Letizia también ha sucumbido a los encantos y la influencia de la esposa del príncipe Harry Melania e Ivanka Trump. Foto, Getty y Machis, Getty y Machis desde que llegó a la corte de los Windsor, la duquesa de Sussex destaca por las acertadas elecciones de sus abrigos. Meghan Markle siente predilección por los de estilo envolvente, anudados a la cintura, de grandes solapas y, en especial, de colores claros, como el blanco con el que posó junto a Harry. En el anuncio de su compromiso o el beige con el que hizo su debut, hace casi un año, en las celebraciones navideñas de la familia real inglesa, en Sandringham. Getty y Machis su estilo llegó incluso al vestidor de la reina Letizia, que acudió a un acto de día en el teatro real con un abrigo de esta línea, que le sentaba de maravilla. View this post on Instagram, acto conmemorativo del 40 aniversario del anterior Instituto Nacional de Empleo, actual Servicio Público de Empleo Estatal. Su Majestad la Reina presidió el acto conmemorativo del 40 aniversario de las entidades gestoras de la Seguridad Social, celebrado en el Palacio Real de Madrid. Su Majestad la Reina, a su llegada al Palacio Real de Madrid, fue recibida por el presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, seguidamente accedió al interior del Salón María Cristina, donde mantuvo un breve encuentro con las autoridades asistentes al acto, ya, en el comedor de diario, se dio inicio al acto con la Bienvenida de Vistra Radoslavoba, monitora de Encuadernación Artística del Patrimonio Nacional, quien actuó como maestra de ceremonias y las intervenciones del presidente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, de la antigua alumna de las Escuelas Taller del Patrimonio Nacional, Silvia Ijano, y de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. Una vez finalizado el acto institucional, Doña Leticia, se trasladó a la galería y realizó una visita a los stands de las Escuelas Taller de Guarnicionería, Encuadernación, Bienes Muebles, Forja y Jardinería, con demostraciones de sus trabajos formativos en sus diferentes ámbitos. Para finalizar esta jornada, Su Majestad la Reina conversó con los alumnos de las Escuelas Taller y autoridades asistentes al acto. El día en que Meghan hizo su debut, hace casi un año, en las celebraciones navideñas de la familia real inglesa, en Sandringham.